Sí, bueno, jugamos con la intención de ganar, pero es complicado jugar en estas condiciones, no solo por el terreno de juego, sino por el viento, ha perjudicado a los dos equipos, es una lástima que un partido entre dos equipos, con el nivel que tienen, que haya desbocido no solo el terreno de juego, sino el viento también, lo ha acondicionado y me queda mal cuerpo por eso, por el partido que se podía haber visto, no se ha visto, y porque no hemos podido desarrollar una idea de partido a nivel ofensivo, y ha sido una idea de partido más a nivel defensivo, pero con todas las situaciones de balón para un partido cero, y bueno, cero cero. La Grandina ha generado tres ocasiones, ha sido el penalti, la falta y el saque banda, y nosotros solo la del saque banda, recuerdo la de Sergio, y luego ha habido alguna aproximación a la segunda parte, pero ocasiones claras solo hemos tenido una, el partido de ida también, tuvimos dos o tres cada uno, y fue también el partido cerrado, pero se pudo jugar más en el partido de ida y en el ruta sería más, más juego, y si bien es cierto que la ocasión más clara que hay en el fútbol normalmente es el penalti, y la verdad que el partido que esperamos con pocas ocasiones, pero esperamos también que se hubiese podido desarrollar más de juego, y no ha sido así. Sabemos, ¿no?, que el calendario que tenemos es muy complejo, tenemos salidas muy complicadas, también con algún parque de tasa muy difícil, pero bueno, sabemos que la Grandina nos va si cierre mucho, ¿no?, y no sube la Grandina, también la Sago Viene de Lumanja está haciendo una temporada espectacular, porque ayer cedieron puntos, y una temporada para ser campeona va a haber que superar los 90 puntos, y ahí está la complejidad. Pero bueno, yo tengo que decir que para nosotros es todo un orgullo poder competir con un equipo que lleva una ruta de 42 partidos, y eso habla bien también del Zamora, y espero que los dos equipos, si no más, en la temporada que viene, que vemos como queremos, y tenemos que asombrar. No sé si ha habido posesión, yo creo que ha estado el balón todo el rato dividido, es que no ha habido, no ha habido bueno el balón, es que el balón era juego directo, disputa, caída, otra vez meterla, yo creo que no ha habido posesión, no ha habido posesión, así tengo que decir que, que bueno, aunque no se haya visto un buen partido, creo que el equipo lo ha dado todo, y bueno, gracias a nuestra gente, porque sobre todo la primera parte he visto momentos de debilidad, que ahí nuestra gente nos ha arropado, y bueno, quiero agradecerles, y que bueno, estamos a seguir peleando, y tratando de hacer bueno este punto, nos queda una jornada para ese hito que nos marcamos, y vamos a ver la semana que viene en Sórica, no cae duda, me lastima en qué minuto ha sido, esa falta que queríamos evitar, pero bueno, Rubiato Corfea muy bien, y busca mucho esas situaciones, y la ha sacado, y bueno, pues una lástima, pero bueno, está en grado por compañero en su lugar, y para hacerlo tan bien como lo está haciendo al seguro. ¡Gracias!